Marco Producciones presenta a Leonel Romero Romero con esta gran primicia, te quiero, te quiero mi amor, y los baicanos del Perú, te quiero, te quiero, me dices eso, te quiero, mi dulce amor. Sin embargo, tú me haces llorar, sin embargo, tú me haces sufrir, sin embargo, tú me haces llorar, sin embargo, tú me haces sufrir. Te quiero, te quiero, me dices eso, te quiero, mi dulce amor, te quiero, te quiero, me dices eso, te quiero, mi dulce amor. Sin embargo, tú me haces llorar, sin embargo, tú me haces sufrir, sin embargo, tú me haces llorar, sin embargo, tú me haces sufrir. Me haces llorar, me haces sufrir, sin motivo mío, por tus caprichos, por tus lesiones, toda la vida, me haces llorar. Me haces llorar, me haces sufrir, sin motivo mío, por tus caprichos, tus traición, toda la vida, me haces llorar. Y nos vamos a la fiera central del país. La Orolla, Huancayo, Tarma, Cerro de Paso, Junín, Juan Luco, y la Selva Central. La Orolla, Huancayo, Tarma, Cerro de Paso, Junín, Juan Luco, y la Selva Central. Salud, Caimito Blas. Señora, Guadalupe Fernández. Así, Leonel Romero Romerito. La Orolla, Huancayo, Gracias.